Lluvias, lluvias, lluvias Te conocí, me enamoré, prontamente en ti creí Te conocí, me enamoré, prontamente en ti creí Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Tanto amor que te tenía, de pronto se terminó La culpa no es mía, el culpable eres tú La culpa no es mía, el culpable eres tú Tú te fuiste de mi lado por culpa de otro querer Tú te fuiste de mi lado por culpa de otro amor ¿Cuántas fueron tus palabras? ¿Cuántas fueron tus promesas? ¿Cuántas fueron tus palabras? ¿Cuántas fueron tus promesas? Fueron como hojas secas que el viento se las llevó Fueron como hojas secas que el viento se las llevó Fueron como hojas secas que el viento se las llevó Fueron como hojas secas que el viento se las llevó Te conocí, me enamoré, prontamente en ti creí Te conocí, me enamoré, prontamente en ti creí Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Tanto amor que te tenía, de pronto se terminó La culpa no es mía, el culpable eres tú La culpa no es mía, el culpable eres tú Tú te fuiste de mi lado por culpa de otro querer Tú te fuiste de mi lado por culpa de otro amor ¿Cuántas fueron tus palabras? ¿Cuántas fueron tus promesas? ¿Cuántas fueron tus palabras? ¿Cuántas fueron tus promesas? Fueron como hojas secas que el viento se las llevó Fueron como hojas secas que el viento se las llevó En Pedrigal de Matalacas Para Opeya y Orlita Jiménez Román ¡Gózalo, gózalo! Corazoncito, ya no soplas Que otro amor pronto llegarás Y como te fuiste, pronto volverás Pero muy tarde, muy tarde será Corazoncito, ya no soplas Que otro amor pronto llegarás Y como te fuiste, pronto volverás Pero muy tarde, muy tarde será Corazoncito, ya no soplas Que otro amor pronto llegarás Y como te fuiste, pronto volverás Pero muy tarde, muy tarde será ¡Empiura! ¡Ajotas de estudio! ¡Gilin Producciones ¡Ajotas de estudio! ¡Gilin Producciones ¡Gilin Producciones